Manu Zapata, David Muro, Laura Galán, Marta Gutiérrez Abad y Luis Moreno compondrán el jurado de la decimoctava edición del FestiGoo. Un jurado compuesto por personas de la tierra, ya que casi todos ellos tienen raíces alcarreñas, lo que también facilitará su participación y presencia en el evento. Todos ellos deberán visionar los 28 cortometrajes que participarán en la sección oficial y tendrán que decidir los dos cortometrajes que se alzarán con el primer y segundo premio Picasso al mejor cortometraje del FestiGoo 2020. Dada la incertidumbre ocasionada por la COVID-19, la organización tiene previsto en caso de que sea necesario que la reunión para la decisión de los cortometrajes ganadores pueda celebrarse de forma remota mediante videoconferencia. Precisamente por la pandemia aún se desconoce si la entrega de premios se podrá celebrar de forma presencial o deberá llevarse a cabo de forma online. De momento el FestiGoo cuenta con poder celebrar su gala de clausura y la entrega de premios en la noche del sábado 3 de octubre.